eso estamos de vuelta mira aquí ya tenemos regalos de los chicos de producto aquí está mi moto verdad no está mi moto todavía aquí y hay una moto en listado de regalos yo lo vi bueno estuvo buenísima la presentación de los chicos de los naranja la verdad me sorprendieron bastante pero aún falta el equipo azul así que en este momento ya no vemos más preámbulo vamos a ver el musical de combate del equipo con esta ropa y este gorro seré igual a san nicolás qué vileza señor grinch usted es cruel está tierno como un cactus y sus venas con mi piel señor grinch es una banana podrida de la cual come su piel debe aceptarlo es un monstruo señor grinch es verdad usted es despiadado y Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!